Música Y hoy estoy con Michelle para practicar un poco de números Es importante, Michi, verá que ustedes saben los números súper bien Y es importante no sólo que se los sepan y los reconozcan Sino que los puedan poner en orden Lo vamos a hacer primero con estas paletitas Michelle, ¿ves que tienen todos los números? Empezamos con el 1, ¿cuál sigue? El 2 Y la idea es que ellos lo pongan en orden Y es importante que tengan también esa destreza No sólo reconocerlos, sino ponerlos también en orden Sobre todo la base 10 5, después sigue 6 Después 7 ¿Dónde está el 7? Es el 9, muy bien, el 7 Eso, el 8 9 10 Y tiene las 10 paletas en orden, Michelle, la campeona Ahora lo vamos a hacer también con Legos Estos Legos son una maravilla Usted los puede trabajar con letras, con números Y empezamos con el 1 Después sigue el... 2 ¿Dónde está? 2, gracias El 2 Después sigue el... 3 ¿Dónde está el 3? 3 Acá Y lo vamos a ir poniendo en orden Después el... 4 Después el... 5 5 Y la idea es que lo pongan en orden con diferentes materiales Usted puede hacer papelitos simplemente Pedacitos de Juan, corazones Lo que quiera Y que su hijo los ponga en orden ¿Qué le parece si hace un dibujo de un tren? Y ellos forman el tren desde la locomotora Hasta todos los vagones ¡Muy bien! Se hizo del 1 al 10 ¡Bravo, Michelle! Y nosotros seguimos con más aquí ¿Dónde? En el avist Esuarios Adiós No, no, no.